Los ayuntamientos que no son del Partido Popular, pues lógicamente no los reciben porque, como es evidente, no van a admitir ninguna propuesta, como diría el compañero Manuel Robles, incluso las que han anunciado ellos, las que han acordado, no son capaces de decir cuándo van a empezar, pues evidentemente la fórmula es la de no recibo, por lo tanto, no creo debate y estableco silencio. Bueno, estamos ante un proyecto ya agotado, un proyecto terminado y sobre todo, vuelvo a repetir, que quizás va a ser un año muy duro porque en principio esto va a ir a peor, no va a mejorar.